La nueva ley de extinción de dominio Me parece que viene a ser un instrumento verdaderamente importante y ojalá pueda ser eficaz en el combate del lavado de dinero en decomisarles los bienes al crimen organizado porque hoy resulta una verdadera incógnita dónde está el dinero del narcotráfico. Llama mucho la atención que, siendo México desde hace décadas un país con una elevadísima actividad criminal haya tan pocos bienes decomisados al crimen organizado. Lo que yo me atrevo a afirmar en este caso es que en los anteriores gobiernos se les decomisó dinero y propiedades al crimen organizado pero los propios funcionarios de entonces se quedaron con esos bienes. Fue el pasado 25 de julio cuando se aprobó la ley de extinción de dominio en la Cámara de Diputados. La legislación que recibió el respaldo mayoritario de los diputados de Morena porque ataca 11 delitos, entre ellos huachicoleo, trata de personas, secuestro y lavado de dinero, también generó alarma en un sector de diputados al argumentar que viola la presunción de inocencia así como a la Constitución al permitir la venta anticipada de bienes incautados. Esto lo expresó la legisladora de Morena, Tatiana Cloutier. La extinción de dominio tiene como fin último revertir el derecho de propiedad respecto de bienes mal habidos. Sería no solo injusto, sino un engaño para el pueblo mexicano aprobar una herramienta que pudiese ser revertida en los tribunales. Hay que decirlo con todas sus letras, la venta anticipada de un bien sujeto a la extinción de dominio dispuesta en el artículo 227 y 228 podría ser anticonstitucional. Otro de los aspectos cuestionados de esta ley es el poder discrecional que otorga al presidente en el uso de los recursos y bienes incautados al crimen organizado. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado que en su administración estos serían destinados a programas sociales. Y es que la fortuna de Joaquín Guzmán Loera, calculada por el gobierno de Estados Unidos en más de 12 mil millones de dólares, no ha sido incautada por falta de herramientas para llegar a ella, pero ya está siendo disputada por los gobiernos de México y Estados Unidos. Sobre cómo funciona la extinción de dominio en otros países, comenta el periodista Ricardo Ravelo. En países como Italia, Colombia, estos bienes han tenido una utilidad, digamos que variable. Por ejemplo, en el caso de Colombia, los recursos asegurados al crimen organizado se han destinado para combatir, obviamente, los delitos de alto impacto. El crimen organizado, todo lo que abarca el crimen organizado, para escuelas y una parte también se ha destinado al sector salud. En el caso de Italia, la experiencia que se conoce es que los recursos del crimen organizado, una parte han sido destinados para estas mismas tareas, pero también para generar empleos. En paralelo, están rescatando a jóvenes del crimen organizado o que están enganchados en la drogadicción, los rehabilitan, los capacitan, les dan estudios. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el comercio ilegal del crimen organizado suma ganancias anuales de más de 2 billones de dólares. En el caso de nuestro país, del 2007 y hasta inicios de abril del 2018, a las finanzas públicas federales habían ingresado más de 1.000 millones de pesos por venta de bienes muebles e inmuebles decomisados al crimen organizado, según datos del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes. En la segunda entrega de este trabajo abundaremos sobre los problemas jurídicos y técnicos detectados a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, aprobada por el Congreso Mexicano. Para Pulso de Radioeducación, Elizabeth Montes.